Buenas tardes, claro que sí. El día de ayer se conoció acerca de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado Hernando Vázquez, más conocido como Nando Vázquez, un personaje bastante apreciado acá en Barranca Bermeja, donde en este accidente ocurrió a la altura de la Glorieta frente a Vivero Club. A esta hora nos encontramos frente a la clínica Magdalena, el lugar donde fue remitido esta persona. Nos encontramos con uno de sus hijos, Luis Vázquez, quien nos va a hablar un poco acerca del estado de salud o del parte, en este momento, parte médico de su señor padre. Muy buenos días. Bueno, antes que nada quería agradecerle a la comunidad y amigos que se han interesado por la salud de mi padre, en nombre de la familia y de mis hermanos, agradecerles por esos buenos deseos y alientos. Y afortunadamente y para la gloria de Dios, desde el día de ayer que ingresó, él estuvo un poco inconsciente, pero ya en la mañana de hoy ha evolucionado bastante, ya tiene conciencia, ya estuvo dialogando un poco conmigo y fue remitido de cuidados intermedios donde se encontraba para piso, estamos esperando ya la reubicación. Bueno, Luis, cuéntanos también un poco acerca de las lesiones que sufrió el señor Hernando. Bueno, él tuvo, inicialmente nos informaron de trauma craneoencefálico severo, posteriormente cuando le hicieron las placas nos dijeron que era moderado y al día, en la mañana de hoy, cuando nuevamente le hacen la valoración, nos informa el neuro que presenta la contusión, pero afortunadamente hay un progreso acelerado. De igual manera tiene algunas abrasiones en el cuerpo, golpes por diferentes partes con una fractura en el radio derecho. Listo, Luis, gracias. Esperamos, yo sé que toda Barranca Bermeja también espera que esta persona tenga una recuperación satisfactoria y lo haga de forma rápida para que pueda estar nuevamente con sus familiares. Eso fue un informe de Milady Jiménez para la Cámara de Carlos Cuadrado. Sigan ustedes en estudio con más información. Gracias. Gracias. Gracias.